...pachas o quedas, se me pasan los años sin poder ser feliz entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mi Espera por favor, que estemos seguros todos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, cuando vamos a la vida ¿Qué quieres? Que me mienta, que intente lo que aún no siento Me siento perder el tiempo, como a decir sentimientos que no te entiendes más que fin Ahora decide, cuando vamos a la vida ¿Qué quieres? Que te engañe, que cambie rebotó el martes Cuando vamos a la vida, se me hace invaderte ¿Qué quieres? Que alguien pueda ser feliz ¿Y tú quién te eres? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!